hola hola gente de la unera que tal como estan si en videos me dio mas delgana gente ya no creo que avance mas lo que es maratón grata creo que va a tener la vuelta 16 no creo que llegue a la vuelta 20 así que creo que me quedo hasta acá no voy a seguir haciendo mas gemas creo que ya es en bando y bueno ya que vamos a agarrar y ya de una vez a avanzar lo que es la torre la isla torre no voy a conseguir el dragón de fiesta extrema no me interesa vamos por lo que son los tartas deseado cumpleaños y lo que son las insignias furiosas hasta el momento he conseguido algo de 7 mil monedas torre si así que bueno vamos a avanzar una vez omitimos esto y como dije acá no hay ningún monto exacto es depende la suerte y también depende lo que te salga en lo que es el el potenciador a ver 3 así que vamos de una vez por las insignias y vámonos por las tartas deseado cumpleaños creo que tampoco los trozos de asteroide no sé los trozos de asteroide veamos que tocan ya que se acaba la conexión y al menos creo llevarme no sé pues ya lo que son las ventajas de park o ventajas de fenix es lo único que me interesa porque el dragón asteroide no lo voy a conseguir ya saben en la conexión es full pay to win esa conexión solamente lo consigo en lo que son los famosos tales clasificaciones que voy tercero así que de que me llevo el dragón asteroide si me lo llevo a ver ahí están las tres insignias furiosas me voy por las tartas deseado cumpleaños ahorita estamos con 25 así que no hay problema acá podemos demorarnos todo lo que queremos gastar no hay problema y lo bueno es que parece que esta vez han sido generosos con nosotros y han puesto lo que son tanto el asteroide como la tartas deseado cumpleaños para conseguirlos en guan y no en que sea un número exacto bueno cuando lo ponen con un número exacto ahí si ya se viene el problema bueno por lo menos en el primer piso están así no sean los demás pisos 3 nos salió un 3 y lo desperdiciamos un poco acá listo reclamamos vamonos por el asteroide creo que me faltan dos para conseguir lo que es el lo que es este la el hábitat arcoiris a lo de la colección de cumpleaños se acaba hoy día también quiero el hábitat arcoiris para esa cuenta me vendría muy bien un hábitat arcoiris en esa cuenta y perfecto nos está tocando tres a ver cómo pintan la cosa en el segundo piso ahí está el tercer segundo cumpleaños y creo que algún sitio resiste siendo generoso bueno solamente dos saltos acá y nos toca el exacto nomás vamos a ver hasta dónde llega su generosidad bueno creo que está más fácil a los anteriores torres en esto más complicados espero que la generosidad de dragon city después de la troleada de la maratón después de la troleada de la colección del enfrentamiento de arena porque no gente no vamos a conseguir lo que es la skin del dragón rival maldito al menos que gastemos unas 300 gemas bueno pues va a ser imposible conseguir lo que es la skin bueno ahí está meteorito o trozo de asteroide y si está más sencillo primero y segundo piso por el momento no hay problema vamos a ver los demás pisos y seguimos sumando puntos de clasificación que es lo que interesa también punto de clasificación vamos tercero eso me da creo que 240 creo que orbes del dragón no asteroide a ver vamos a irnos por acá se hubieran dicho desde el principio que no íbamos a conseguir lo que era el skin gratis del dragón rival maldito no sé por qué lo ponen en serio quieren que lo compremos ahora con gemas las insignias las emblemas los emblemas rival bueno ahora sí ya nos pusieron un poco más difícil pero no tan difícil tampoco a ver voy a hacer una pequeña pausa por acá vamos allá estamos entre eso así que creo que está siendo tan sencillo creo que ya sé que no voy a conseguir al dragón asteroide es imposible conseguir el dragón asteroide pero al menos quiero conseguir esto ya es imposible conseguir el dragón asteroide 8 de 20 así que ya no voy a conseguir los asteroides me voy por las insignias furiosas creo que sí a ver qué más se puede conseguir acá no hay problema no hay nada bueno por acá solamente orbes comodines eso es lo único que me interesa se puede conseguir dos a ver vamos a ver si conseguimos 16 pero creo que es imposible porque solamente quedan ya que unos 6 así que no llegamos no llegamos así que al menos quiero las insignias furiosas vamos a las insignias furiosas y en esta cuenta no tengo el dragón defensa extrema ya que en esta cuenta todos los dragones son nuevos porque es una cuenta literalmente nueva podemos decirla porque estuvo baneada 3 años también así que no conseguí un dragón la abandoné también porque ya tenía una cuenta baneada otra segunda cuenta baneada de que me iba a servir así que la abandoné y después de tiempo la volví a retomar y así que la vuelvo a mejorar lastimadamente no voy a conseguir el dragón ascendido supremo en esta cuenta porque el primer poste es una vuelta 20 y para conseguir llegar a la vuelta 20 como estoy ahorita tendría que gastarme todas las gemas y eso creo que todavía sufriría para llegar a la vuelta 20 bueno ahí está ya no creo que consiga más así que a ver tengo 8 9 y 5 14 no no llegó a los 16 no llegó a los 16 vamos por el dragón defensa extrema entonces pues si hay algún insignia más que podemos reclamar voy a reclamar las insignias pero por el momento ya me voy por el dragón defensa extrema porque los trozos de asteroide ya dije no me van a servir en nada porque no voy a alcanzar a conseguir al otro dragón así que sería gastar puntos, monedas, torre en vano igual los puntos de clasificación se me siguen sumando yo voy segundo puesto y creo que ya me voy con 420 orbes del dragón rival no, dragón rival, sigo hablando del dragón rival es que sigo pensando en lo que no se han hecho con la conexión de dragón a asteroide nada más 420 no está mal bueno a ver dónde está acá no hay más, solamente trozos de asteroide hay uno y eso no me va a ayudar ni nada pero está más sencillo para conseguirlo, ¿eh? pero bueno, bajamos eso de lado y vamos de una vez por el dragón eh, defensa extrema ya consiguió lotería, las asesinas furiosas las... eh... tarta de su cumpleaños y bueno, les recomiendo que de vez en cuando se vayan por estos cofres porque a veces les dan gemas pero no todas las veces pero hay veces que sí les sueltan gemas así que hay que probar suerte siempre con estos cofres de diamante te pueden dar 3, te pueden dar 6 o te pueden dar hasta 8 gemas así que bueno, ahorita no me voy a gastar por el cofre de abajo si no me voy a ir de una vez la catapulta acá hay otro trozo de asteroide no hay... ninguna tarta de su cumpleaños ninguna insignia furiosa creo que ya la reclamamos todas y solamente me voy por el famoso dragón de defensa extrema un dragón legendario no exclusivo legendario y... 10 insignias furiosas y... y... tarta de su cumpleaños para ver si consigo la... famosa... hábitat arcoiris en esta cuenta me viene bien, me viene bien mmm... listo vamos a ver... si me falta creo que podría excursionar el dragón cumpleaños y hacer algunas que otras pruebas ya creo que voy a dejar de lado la maratón aeróbica no lo voy a avanzar tanto creo que ya lo dejo hasta acá ya en esta cuenta al menos no quiero gastar tantas gemas en vano porque no voy a conseguir el primer puesto al menos... en dos... en dos... las otras dos cuentas que estaba avanzando creo que sí sí la voy a seguir avanzando porque creo que... este se iba en primer puesto ya la enviaron en mi otra cuenta venía el 61 se iba en primer puesto y del segundo iba el tercero después segundo después primero creo que al primer puesto se le acabaron las gemas y... para mi suerte todavía tengo gemas en esa cuenta así que... bien espero que ustedes también tengan suerte consiguiendo a su dragón ascendido supremo porque está bien perrón conseguir a ese dragón 3 1 y dígame ya llegaron a la vuelta 15 o todavía no llegaron a la vuelta 15 porque... quiero decirles que si no llegaron a la vuelta 15 que es la clasificación de la maratón heroica que antes era las 20 pero debido a la bestialidad de el tiempo de espera y las misiones que nos están dando creo que al menos se apiadaron a hacer que la clasificación sea en la vuelta 15 tiene que llegar a la vuelta 15 y... quedar en primer puesto para llevarse el nombre del dragón ascendido supremo o... si te sobran gemas llegar a la vuelta 50 ya no hay bug ya no hay doble dragón ascendido supremo así que no crean que llegando a la vuelta 50 van a reclamarse el nombre del dragón ascendido supremo dos veces no no hacen las puras gemas solamente es una sola vez Dragon City comete un error solamente una sola vez listo uno dos tres y... vamos por la defensa extrema que está en el octavo piso un dragón de la herencia legendaria uno más para esta cuenta alicaída que pronto pronto va mejorando ya tengo tres heroicos voy... y bien en las arenas y bien en las ligas creo que esta cuenta he superado en ligas y en arenas creo que a mi cuenta nivel 70 77 78 porque de ahí estoy que sufro en ligas no hay buenos dragones tengo que mejorar en esa cuenta porque está urgente urgente mejora necesita potenciar dragones mejorar dragones dragones que tengan cuatro estrellas cinco estrellas ponerme a potenciar porque la verdad en las veces que en ligas pierdo y lo he notado mucho en las misiones de ligas que me pidieron seis me piden ocho o hasta que me pidieron cuatro he visto perdiendo así que tengo que mejorar un montón esa cuenta esa cuenta que la estoy jugando en serio por dos meses o tres meses porque son tres heroicos que he conseguido ya está mejor en arena y en ligas y al principio el primer día que lo comencé a jugar era una desgracia en arena y en ligas así que bueno pues creo que le voy a tener que dar más cariño al otro cuento que nos he estado acompañando por varios años ya cuando me banearon mi otra cuenta tuve que hacer esa cuenta tuve que comenzar a esa cuenta bueno no master de city sí este es master de city 2 y hay otro master de city número 2 jeje listo lo único que sí me interesa es a conseguir lo que son insignias de no volver a un ascendido supremo para potenciarlo al dragón en mi cuenta principal así que todas las que siga consiguiendo en esta cuenta se van para mi cuenta principal como siempre listo dragón defensa extrema primer puesto me llevo otros 740 orbes del dragón asteroide y miren con todavía me falta ahí gastar algunas que otras monedas creo que sí nos llevamos esos 740 o al menos me llevo al orbes del dragón meteorón bueno dragón asteroide bueno podemos seguir avanzando más a ver pero creo que ya lo dejamos de acá conseguí lo que eran las insignias furiosas las 10 conseguí lo que era la tarta de su cumpleaños creo que con esa a ver voy a ver voy a dejar esto en un lado y quiero ver si ya tengo para conseguir el hábito arcoíris ya lo reclamé en mi cuenta principal lo que es el hábito arcoíris acá me falta una me falta una si me falta una no le consigo sacar 12 o cumpleaños creo que va a ser acá nomás no me queda otro un cumpleaños lo tengo lo tengo lo tengo no lo tengo no lo he reclamado tampoco ah bueno me voy a tener que reclamar y reclamar lo que es la el hábito arcoíris bueno gente espero que les haya gustado el vídeo díganme si fueron por el dragón o si fueron por las tarta o si fueron por las insignias como dije ehh creo no vale la pena irse por ya por los asteroides porque no llega no se llega no se llega gratis no se llega el dragón o asteroide pero bueno si les gustó el vídeo les gustó contenido prestan mi esfuerzo por qué esperan si crean si te recomiendo les gustó el video les gustó el video les gustó el video si les gustó el video echar a mi gusto a su fanpage de canal que voy a estar haciendo la actualización de publicaciones no sé si tengo algún cumpleaños ¿lo reclamé? no lo reclamé creo no lo he reclamado o si si lo reclamé no lo reclamé no lo no si lo reclamé pero no lo he crecionado así que si creo si quiero mi hábitat de arcoiris voy a tener que hacer gastar esas gemitas para eclosionar al dragón cumpleaños que de hace rato debía haberlo eclosionado que no está que pasa con el dragón no está mi dragón cumpleaños no está que pasa con el dragón cumpleaños no lo he reclamado entonces ah no lo reclamé ahí está bueno ya lo reclamo y una vez lo voy a eclosionar porque quiero quiero conseguir esa esa hábitat quiero conseguir mi hábitat vamos a utilizarlo y lo eclosiono y una vez ya vamos a reclamar también esa el hábitat ya lo quiero reclamar para que se pueda bueno al menos jeje al menos estoy avanzando lo que es esto de acá jeje bueno ehh váyanse para lo que es para lo que es el fanpage voy a estar haciendo actualizaciones publicaciones estamos haciendo más actualizaciones en los próximos eventos abajo en la descripción está lo que es el fanpage sigan en las páginas en las publicaciones que existen todas las actualizaciones y bueno no sé si lo mencioné esto me ha destruido pero bueno ehh pues se avisa a las personas que están apareciendo aquí mismo dejen su personal like comenten y comparten y se pueden activar la campanita de edificaciones para que youtube les guste cada vez que suba un nuevo video si denme cariño y si pueden suscribirse si al canal para que sigan creciendo y les puede traer más contenido de dragon city bueno gente ya nos vemos en un video suerte y se pide su amigo master city chau a todos